Me quieren agitar Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracha y loca Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracha y loca Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracha y loca Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre